Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más Debateando al Día con la última información del Rey de los Deportes presentada por la Academia de Béisbol Taveras ABT. Entrenamos todas las categorías. Categorías 5, 6 años y 7, 8. Te regalamos la inscripción. Te esperamos y aprende a jugar béisbol como los profesionales. Además, estamos a nada de iniciar nuestro minicamp Acapulco 2022. ¿Quieres formar parte de esta gran experiencia? Aparta tu lugar, cupo limitado. El trabajo será intenso bajo el rayo del sol de Acapulco. Edad mínima permitida, 13 años cumplidos. Abril y mayo serán los meses del minicamp Acapulco 2022, 764-101-6176. Los números telefónicos para toda la información. Nuestros jugadores egresados cumplen su sueño y hoy forman parte del béisbol profesional en la Academia de Béisbol Taveras ABT. Empezamos con la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Olmecas de Tabasco se convertirán en la tercera franela del infielder tapatío Alberto Carreón en lo que se refiere a la pelota veraniega. Lo anterior tras sellarse una operación entre el club tabasqueño y los pericos de Puebla en donde el camarero pasa de manera definitiva a los Olmecas a cambio de un jugador que será nombrado de manera posterior. El talento y experiencia de Alberto Carreón le brindará profundidad y seguridad al infiel tabasqueño una vez que el tapatío se recupere de una lesión de la cual se espera que esté por ahí del mes de julio, probablemente agosto, luego de que se lesionara con los sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico. Mucho éxito a Alberto Carreón. Y bueno, pues el camino a la campaña 2022 toma forma con el arranque oficial de la pretemporada emplumada. Alrededor de 35, casi 40 peloteros reportaron al Nido Verde con la finalidad de adjudicarse un lugar en el rostro definitivo de los emplumados. Este martes fue formalmente la primera práctica bajo la tutela de Willy Romero, primer manager venezolano. Por cierto, en la historia de la franquicia, Willy Romero que estará acompañado por los coaches Russell Vázquez, Felipe Lira, Eduardo Ríos, todos ellos venezolanos, además de Gilberto Sotomayor, Miguel El Pollo Duarte, Jorge Luis Loredo y Héctor Hugo Hurtado. Cecilio Garibaldi también forma parte de la pretemporada. Sin embargo, se anunció que dentro de estos movimientos el Chilo Garibaldi será el manager de los Pericos en la Liga Norte en el equipo de La Paz, donde Pericos estará haciendo mancuerna con los mariachis de Guadalajara. Entre los peloteros que se destacan en este primer día oficial de entrenamientos están Miguel Guzmán, Alex Mejía, Peter O'Brien, Antonio El Nene Lamas, Luis Cosío, Casey Harman, Esteban Aro, entre otros que aparecieron ya desde el primer día de entrenamientos. Escuchamos las palabras del manager de los Pericos, Willy Romero. Gracias. Willy, pues bienvenido, bienvenido aquí a Puebla, bienvenido aquí a los Pericos de Puebla, pues ya esperábamos las primeras palabras de Willy Romero cuando se anunció que serías manager del equipo de los Pericos. ¿Cómo te sientes en este primer día de speed training? Ah, mira, contento, agradecido con la organización, con la herencia de esta oportunidad. Para mí es un privilegio regresar a la Liga Mexicana con los Pericos, un equipo competitivo que siempre estuve en contra de ellos. Ahora dirigir a Pericos para mí, pues, agradecido, estoy agradecido, contento por el grupo de muchachos que hay, por lo que me han demostrado en el primer día de práctica, que ha sido algo bastante interesante de la forma física que yo han venido. Y yo creo que va a ser una temporada muy importante para Pericos como organización. Oye, tú estás de coacheo junto contigo, pues tendrán una ardua tarea, 55 peloteros en este spring training en la elección para los que inician la campaña. Pues, ¿cómo te sientes de contar con tanto material? No, yo creo que es una bendición porque, pues, tienes material, vas a tener la oportunidad de escoger, vas a tener la oportunidad de ver, obviamente, el material que hay en Pericos, los muchachos jóvenes. Yo creo que para nosotros es un trabajo o un dolor de cabeza agradable, ¿no? El tener tantos muchachos, pero también te das cuenta de lo que ha crecido la organización como organización, teniendo muchachos jóvenes, tantitos jóvenes. Y bueno, yo creo que los extranjeros que llegaron son pieza clave, van a ser pieza clave y obviamente van a tener que competir. Oye, Willy, cuando se dio las primeras pláticas para que tú vinieras aquí a ser manager de Los Pericos, ¿fueron fáciles, fueron complicadas? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones para aceptar este reto llamado Pericos? Yo creo que tuve una buena comunicación con el señor López, con Chatito, con Wilmer, con Mario que estaba, quien fue el que tuvo las primeras conversaciones conmigo. Yo creo que tuvimos un buen comienzo, nos relacionamos bien. Obviamente ellos aceptaron ideas, yo acepté sus ideas y yo creo que se fluyó una fluidez muy interesante en nosotros. Chato me trajo a mí aquí contigo como jugador. Ya teníamos algo de relación y para mí fue importante pues sentarme con ellos y exponer mis ideas. Obviamente nos basamos en la idea en conjunto y pues se dio la oportunidad, se dio la oportunidad, se dio el privilegio de estar aquí, pero no fue para nada difícil. Yo creo que fue un, más bien un momento de relación entre gerencia y coach o manager o cuerpo técnico. Y bueno, por su parte, los sultanes de Monterrey han iniciado sus entrenamientos primaverales de cara a la campaña 2022. El presidente de la novena regiomontana, el ingeniero José Maiz García, así como Jesús Valdés, director deportivo, Roberto Kelly, el manager de la organización dirigieron palabras de bienvenida a cerca de 50 peloteros presentes en el primer día de los entrenamientos con los sultanes. Los diablos, por su parte, llevaron a cabo su segundo día de prácticas en el estadio Alfredo Harpelú, teniendo como novedad la llegada del refuerzo estadounidense Justin Bohr. La pandilla escarlata abrió su práctica matutina con trabajo físico para después enfocarse en ejercicios de fundamento en cada una de las posiciones. Y bueno, pues habiendo cumplido dos semanas de trabajo en el campo de entrenamiento de los algodoneros de Unión Laguna, lanzadores y receptores se encuentran a la mitad de este proceso para posteriormente encarar los primeros juegos amistosos. Kender Villegas, danzador de origen venezolano, trabaja fuerte desde el primer día con la intención de quedarse en el roster final y más sabiendo que tuvo una buena labor la campaña pasada. Escuchamos las palabras de Kender Villegas. Un año muy bonito ya que pude ser parte de la Unión Laguna. El año pasado fue en verdad un sueño para mí porque era mi primera temporada aquí en México y pues ser parte fundamental del parte del bullpen, pues gracias a Dios se me dieron las cosas y pude ayudar el equipo. En el sur, la nave filibustera de los Piratas de Campeche se encuentra en las instalaciones del Carmen Nuevo León, donde oficialmente abrieron su campo de entrenamiento bajo la dirección de Francisco Campos. En el primer día de la práctica filibustera se contó con la presencia de los extranjeros Carlos Paulino, quien es catcher Luis Lucho Jiménez, tercera base, además de Rubén Sosa y Jason Asencio. Jardineros, así como el realista venezolano Lester Oliveros, los cuatro primeros son dominicanos. Por cierto que el lanzador dominicano César Valdés acordó contrato de ligas menores con invitación al Spring Training de los Angels de Anaheim. Valdés que estaba invitado a la pretemporada de los Leones de Yucatán y que fue el pitcher del año en su par de campañas tendrá la oportunidad de seguir en grandes ligas luego de en el 2020 y 2021 estar con los Orioles de Baltimore. RKD presenta la información de las grandes ligas. RKD Burger, las mejores hamburguesas de Puebla, 221110629 para que hagan sus pedidos. Prueben y disfruten de esta gran experiencia. Las hamburguesas y botanas en RKD no son normales. Y bueno, pues al día siguiente de romper el vínculo con Freddie Freeman, los bravos de Atlanta ataron este martes a su nuevo primera base, Matt Olson, con un contrato de 168 millones de dólares y ocho años. Olson iba a ser elegible para la Agencia Libre tras la campaña de 2023, pero los campeones de la Serie Mundial no demoraron en amarrar al toletero de 27 años hasta el 2029. Todo el mundo pensaba que Freeman iba a ser la sorpresa por anunciar a qué equipo se va a ir. La verdad es que los bravos ya estaban perfectamente bien cubiertos y con una gran planeación para tener a este pelotero en los siguientes años. Matt Olson, nuevo primera base de los bravos. Por su parte, los astros de Houston comenzarán la temporada regular sin su abridor Lance McCullers Jr., mientras este continúa recuperándose de una distensión en el antebrazo sufrida en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Según lo que dijo el manager Dusty Bakers, McCullers, quien está en los entrenamientos del club, espera hablar con la prensa en los próximos días para aclarar la situación de salud. Se perdió todo en 2019 luego de someterse a la cirugía Tommy John. Y bueno, pues Julio César Urias con los Doyers de Los Ángeles realiza sus primeras sesiones de bullpen. Y bueno, se dio algunas entrevistas, entre ellas la que le dio a nuestro compañero reportero Javi Renovato TV, en donde Julio César Urias dice, trata de dar una buena impresión. Habrá que ver cuáles son los planes de Julio ahora. Si va de abridor, si va de relevo, si va de relevo intermedio, si va de cerrador, a ver qué se le ocurra a Dave Roberts. Aquí habla Julio César Urias. Bueno, todos los años, la verdad, todos los años trato de dar una buena primera impresión y tratar de mantenerme así. Obviamente es algo que tenemos que platicar y el equipo y yo y ponernos de acuerdo todo el año. Sabemos que tenemos todo un año para trabajar y seguir haciendo las cosas bien, primero Dios. Tal vez puede ser un poco complicado, pero es diferente. Yo pienso que hay que acostumbrarse a eso. Todos estamos en la misma posición y tenemos el apoyo del cuerpo técnico y de nuestros compañeros. Entonces yo pienso que es lo primordial y llegar lo mejor preparados al opening day, que es lo que todos buscamos. Y bueno, pues esto es presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del Rey de los Deportes en Pericomanía Puebla. Búsquenlos en Facebook y también en la Liga Zaragoza, en el interior de la Liga Triunfo Madrista, esquina con Luis Moyá en la Colonia Pino Suárez, para que obtengan sus bates, guantes, guanteletas, cascos, gorras, chamarras, sudaderas y todo lo que ustedes requieran del mundo del Rey de los Deportes, Pericomanía Puebla. Y bueno, pues en acción, el nuevo shortstop de los Yankees, Isaiah Kinner Falefa, con esta lista de exhibición, con esta lista de atrapadas que podemos ir enumerando con diferentes dificultades, a la izquierda, a la derecha, atacando la bola, mostrando tremendas manos, tremendo brazo, el hawaiano Isaiah Kinner Falefa, el nuevo shortstop, no se habla mucho de él por el cambio que se dio, se habla mucho de Josh Donaldson, pero Falefa todo parece indicar que se queda en el puesto de parador en corto, ahora que los Yankees han dejado de tener interés en el tema de Carlos Correa, o al menos eso es lo que se dice en la prensa estadounidense. Amigos, seguimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube, Bateando 300, se suscriban, den like y compartan todos estos contenidos del Rey de los Deportes por su atención. Gracias, que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.